Muy buenas a todos, estamos con Mr. Prepper Este juego ha salido ayer, concretamente día 18 Cuesta unos 15 euros en Steam Y vamos a ver de qué va La historia dice lo siguiente Mr. Prepper es el hombre que vive en el país Que una vez fue tierra de libertad Pero poco a poco el gobierno fue cambiándolo todo Si no obedeces, desapareces Sé como quieren que seas, o te irás Nuestro le ha decidido oponerse Salir de este engaño de vida La única forma de esconder sus planes Y lo que hace es construir un refugio subterráneo Y una máquina que le ayude a cambiar esta situación Pero necesitas materiales Y los materiales son raros en este mundo Tenerás que ayudarte a conseguir ayudarles a romper el estatus quo Bueno amigo, pues básicamente Esta es una tierra libre En la cual el gobierno lo ha transformado todo Y es como una especie de dictadura En la cual o haces lo que ellos quieren o te liquidan Básicamente es así Y nosotros tenemos la intención de escapar Porque se avecina una posible guerra nuclear Como estáis viendo ahí Y lo que queremos es escapar Pero no nos lo van a poner fácil Así que vamos a empezar con una nueva partidita Día 1 Y vamos a ir viendo de qué trata todo esto Consejo, prepárate para lo peor No hay más que decir Adelante Mr. Prepper ¿Quieres jugar el tutorial? Eh, no Uh Inchufrible Bien, bien Pues como ya os he dicho Esto se convirtió prácticamente en hacer lo que nosotros decimos Y nadie escapa de aquí sin nuestro permiso Nos han detenido y nos han traído a casa Dice Volvemos a tu lugar de residencia Ciudadano Por un intento de escape Por un intento de escape hemos confescado tu vehículo Ese procedimiento estándar Obviamente se te prohíbe comprar o registrar uno nuevo La agencia expresa su esperanza de que no volverás a intentar abandonar Eh, Murray Calvil de nuevo Murray Calvil, eh Ojito Oh, seguro Ahora solo planeo enamorarme de esta hermosa ciudad Sí, sí Tú miente Miente como un bellaco Esa es la actitud correcta El ciudadano De ahora en adelante también estará Alsa prueba Me iré a realizar una inspección breve Todos los días Para comprobar cualquier acción Un objeto sospechoso Todos Los Días La vamos a tener aquí en casa Es el procedimiento estándar Estoy seguro de que esta dispuesta a cumplir mi Y mis visitas serán solo una formalidad Bendito sea el presidente Bendito Aquí es o bendito el presidente o te echan fuera Bueno, por lo que estoy viendo arriba tenemos Eh, como la estamina, ¿no? Con las cetitas Tengo aquí Vale, esto es la estamina con las cetas Esto es el corazón Nuestra vida Eh, es que pone aquí Prepara Preparación Bueno, prepararse O preparar O no sé que pone aquí, ¿vale? Eh, preparen Vaso Bueno, el caso es que Yo creo que esto es Como la guerra nuclear, ¿no? El mal estado Tu Presentación está bajando Tu 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 reparación está bajando Consigue que tu resistencia Y tu Bueno, ya iremos viendo que es todo esto ¿Vale? Y la hora, el día Nuestro buzón Ok Y se ve de esta manera Bueno, pues ahora comercial Así es como funciona Vale, perfecto Vale, ah, y esto es para comercial ¿No? Sergi y tal, tal Bueno Os explico Esto tiene Tintes de Se ve así Tal cual Tenemos que cambiar Cabar nuestro búnker Hacia abajo ¿Vale? Y tendremos que ir Tiene toques de supervivencia Tiene toques de grindeo Tiene toques de construcción Y tiene toques un poco De todo, ¿no? De momento Vamos a entrar en casa Vale, no he hecho el tuto ¿De acuerdo? Entonces yo más o menos Por lo que he estado viendo Indagando Sé que tenemos aquí Para construir Vale, esta es la mesa de trabajo Hacer la magia A lo mejor deberíamos Vale, esta es nuestra mesa de trabajo Ok Tenemos aquí para fabricar cosillas Y demás Botón derecho Inspeccionar Tomar Vale, ok Ok, 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 ok Vale Esto es zona de construcción Pues vamos a empezar a cavar hacia abajo Que es de lo que se trata Vale, tenemos una carta Vale, vamos aquí a darle a construir ¿Veis que la estamina? Bueno, esto va bajando Que yo no sé si es Preparación Esto es básicamente A ver Trabajando Estás trabajando Vale, esto es como Esta es nuestra resistencia entonces Por lo que veo Y este es el sueño que tenemos Vale, vale, vale Me gusta ir a la cama Echarme un sueñecillo Pues venga, échate Echas siesta Son las 4 de la tarde Échate una siesta Ok, ok Vale, esto es nuestra casa Podemos interactuar con todo Podemos ver un poco de todo Esto si no recuerdo mal Es como un tablón A ver Espera que echamos una resistecilla Vale, se nos va Reponiendo esto Perfecto Y a la vez el sueño Ok, ok, ok Vale, y tendremos que Que comer algo O sea, que iremos a la cocina Y comeremos algo Lo ha hecho el tuto Y tiene que haberlo hecho Pero bueno Es presionar Tomar, girar Vale, vamos a girar esto El de presidente Leer Vale, estaría viendo A la vuelta Vale, si yo giro esto Estos son como nuestros planes Vale, vamos a darle a leer Dice objetivo Número 1 Sobrevivir Objetivo número 2 Escapar Vale Dice establece Una fuente de alimentos Cultiva algunas plantas En el búnker Vale, perfecto Bueno, poco a poco Vale Hay que hacer una plantación subterránea El agente no se pondría contento Al ver esto Vale El agente va a venir todos los días Vale Dice Para tu granja subterránea Básicamente necesitarás 5 de suelo De cuarto Puede fabricarse En una mesa de trabajo 5 bolsas de semillas Puede encontrar Algunas por tu casa Las semillas también Se pueden comprar Ok Esto lo vamos a girar Vale Porque cuando venga El que inspecciona Básicamente va a venir Y nos va a decir Quiero ver toda tu casa Y si ve por ejemplo Que hay un búnker aquí Pues evidentemente Nos va a crujir el lomo Vale Hay una carta Puedo leerla A ver Dice así Querido vecino ¿Te gustan las flores Hierbas y plantas en general? ¿Tienes problemas Haciendo amigos en la ciudad? ¿Estás cansado de la vida urbana Y los tristes hombres Con traje que te visitan tu hogar? ¿Te gusta la naturaleza? Si alguien de estas cosas Se acuerda de estas cosas Es cierta Y esto te asegura De que sí Ven a verme al bosque Durante el día Puede que conozcas Alguien amistoso Tendremos misiones Con gente y demás De momento vamos a comer Algo rápido Vamos a abrir La cocina Vamos a A ver Vamos a ir comiendo esto Comer Uh Lo que lo arre Vale De momento De momento eso Ya a ver Porque si yo cojo He bebido agua Me imagino Cantidad asegurada Recibir Inspeccionar Tomar Recibir Inspeccionar Este es el fregadero Tu fuente principal De agua Perfecto Ok Ok Bueno a ver Aquí Sigamos con las construcciones Vale Tenemos por aquí Vale El menú de construcción Que sería este En el cual Bueno pues También tenemos Para que veáis El diario Habilidades Iremos mejorando cosas Vale Este es el reloj Para poder pasar el tiempo Por lo que veo Esto es modo construcción Vale Para que se vea guay Y esto tal Vale Pues habrá que fabricar Me imagino Que una trampilla A ver Vente 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 aquí Mesa de trabajo De nivel 1 Que necesitamos Metal Y madera Esto puedo A ver Que tengo aquí Vale Esto es para guardar cosas Inspeccionar Tomar Ok 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 Vale Necesito madera Y necesito cosas Hay algún mueble Que puedas Vale Yo me imagino Que si inspecciono cosas Encontraré movidillas Vale Vámonos aquí Me estoy tomando Un cafecillo A vuestra salud Ahí estamos Vale Entonces tenemos por aquí Para poder ir A otros lugares Otras zonas Inspeccionar Nos pueden atacar Tenemos que defendernos Tiene un poco tinte Dime que tengo Una pistola Es el olor De la aventura Vale Tomamos Un tronquito Vale Y así cogemos Madera Vale Esto es para ir A otra zona Vamos a ir Tomando maderita Ojo Ah vale Si salgo el control Es como Para que corra Todo más rápido Vale 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 Esto que es Reparar Una torre Uf Aria de trampas Vale Que necesito Una palanca Uy Esto es como un teleférico Para ir A otro Bueno Espera 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 Porque me ponía aquí Que tengo agua Y arándanos Ah He cogido agua Vale Vale Si cabrón He cogido agua De Vale Había una opción Esperarme Porque había una opción Correr siempre Perfecto Seguramente Esto nos canse Un poco más Pero ¿Qué quieres que te diga? Demasiado pesado Vale Vamos a volver para casa Y el ciervo todavía no puede hacerle nada Ok No hay nada por aquí para investigar Estos arándanos Tomas ¿Vienes a por los arándanos? Si, si, si Perfectísimo Vale Pues esto Esto me imagino que me vas a decir que no Porque tal Vale Y arándanos Vale Ya tengo para comer ¿Sabéis? Que eso ya siempre está bien Ya tengo comida y agua El modo supervivencia lo tenemos ya superado Eso ya es level up Y de momento tenemos que venir aquí Y a ver Tenemos madera Entonces ¿Qué tenemos aquí? Deberías de dormir Vale Necesitamos metal Tengo que averiguar ahora como consigo metal De momento vamos a ir a dormir Vale Son las 12 de la noche Estamos cansadillos Porque bueno Tengo bastante estamina O sea El tema de sueño lo tengo bastante bien Vale Dormimos Mañana siguiente Ok Vale Día 1 Preparación Vale Ok Ok Perfecto Vale Ya veis Va a venir una guerra nuclear aquí Y tenemos que salir como sea Dice Consejo Comercial recursos aumenta tu preparación Vale Lo tenemos en cuenta Ahora de momento vamos a inspeccionar todos los muebles Vale De nuestra casa Ahora que es de día Y lo vemos todo bien y demás Vale Esto afuera Y aquí que tenemos Cebo ¿De qué? No lo sé Ya lo averiguaremos Por aquí que tenemos Mira 10 de dinero 10 de dinero Perfecto Cocinar Inspeccionar Tomar Apagar Inspeccionar Esto es lo del agua Vale Abrir Y aquí que tenemos Mira Semillas y semillas Para construir abajo Vale ¿Y esto qué es? Inspeccionar Tomar Esto es una sartén ¿No? Vale Tenemos una Pan Pone pan Mira esto es uno de metal Vale Eh Más Esto que es Esto es cristal Estos dos de metal Pues vamos Vamos a coger esto Vale Y con esto ya Si no venimos aquí Necesito cinco de metal Y quince de madera La pregunta es Espera Fabricar Si yo le doy a fabricar Una mesa de trabajo Esa de trabajo Trabajo de nivel uno Ok 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 Si yo a esto le doy a inspeccionar ¿Esto tiene contenedor? Si Esto era un contenedor Esto Dijimos que aquí no había nada Vale Pero podemos ir poniendo aquí La madera Vale Todo lo que voy encontrando Lo voy poniendo ahí de momento Gasol Gasol Gasolina Vale Ok 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 Esto por ejemplo ¿Qué es? Cristal Necesitamos más metal Tejido Esto Metal y plástico Lo tomamos Esto que es Metal y plástico Lo tomamos Y esto La tetera esta Son tres de metal Vale Lo tomamos Y la olla me imagino Que igual ¿No? Dos de metal ¿Se puede utilizar? No Posada Venga Y con esto ya Si yo me vengo aquí Espera Vamos a coger No Aquí Si yo cojo esto Cojo esto Cojo esto Y cojo esto Uy de madera Solo nos hemos traído uno A ver Si yo Yo como abro mi inventario Así Vale Este es mi inventario Diario Equipo Perfecto Inspeccionar Vale Mesa de trabajo Y no nos dice mucho más ¿No? Por cierto Pone este icono Vale Este icono de las gafas Que es cantidad segura Cero Con lo cual yo me imagino Que esto no tendrán Que verlo Vale Lo que tengo que ver Es como fabricar Una escotilla Nada va bien Me siento preparado Vale Vale Mira aquí te pone Desmontar Desmontar Ok 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 Desmontamos Vale Este también Desmontar Y la madera Podemos Sí Vale La madera es de montar Y nos da 5 Vale Perfecto Ya está Ya está Pilla o pilla Y la altemilla Vale 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 Esto también Desmontar Vale Y esto me va a ir dando aquí cosillas Ok Esto también Desmontar Hicemos algo de plástico La tetera Queda antes de montar Tu preparación es baja No pasa nada Ahora le echamos una siesta Vale ok Vamos a comer Algo Teníamos para comer Espera Si yo saco El inventario Tal que así Aquí no guarden las latas No Donde guarden las latas Abrimos aquí Vale Comer Listo Vale ya me encuentro mucho mejor Vale Y entonces abrimos aquí Y tenemos Los 8 de metal Y nos faltaría un poquito más de madera Por aquí me puedo ir a algún lado Tu preparación es baja Vale Vamos a echarnos una siesta Vale Echamos una siesta Que nos suba un poquito La preparación Vale Ahí estamos Aquí que nos suba todo esto Vale Perfecto Vamos a irnos a por maderita Aunque Escucha Si yo inspecciono la mesa La mesa me da 5 de madera Poco Poco se habla de eso Bueno vamos a irnos a por madera Porque por aquí Vale Venga vamos a coger madera Toda la que podamos Con eso nos lo llevamos ¿Dónde vas? Vale que por cierto Teníamos que venir también de día Mira esto Lo tomas Vale Ya tenemos 5 más Ya tenemos 5 más Vente para acá Vamos a ir hacia el otro lado Aquí Tomar Vale ya está Tomado Le doy al control Escucha y va volado Y ya está Y ya está Vale Aquí hay unas Huellas Que me imagino que esto será para ir a otro lado Si efectivamente Hay huellas para atrás Huellas para adelante Y tenemos que hablar con alguien Ah vale Por aquí volvemos Ok 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 Vale Vamos Vamos aquí Esto lo desmontamos Eso es Eso es Desmonta Desmonta Vale Y esto lo desmontamos Y ya tenemos los 15 de madera Perfecto Fabricar la mesa Ahí estamos Ahí estamos Mesa de trabajo de nivel 1 Adjudicada Y esto ya efectivamente Nos va a dar Vale Distintas cosillas Vale 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 Pues ya estamos fluyendo Ya estamos fluyendo Suelo del cuarto Lámpara de pared Bate de desvail Trampa simple Olla Pam 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 Vale para conseguir recursos Estanterías Vale 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 Esto está perfecto Vale pues yo me imagino Que lo primero que necesitamos Es unas escaleras Para bajar al piso de abajo El que hemos hecho Hoy tiene que venir El Menda este Entonces si yo me ponga En modo construcción Y cojo las escaleras Ahí estamos Vale Y viene a construirlas Muy bien Vale Y esto Cubrir Vale para cuando venga El El segurata Ok 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 Descubrir Vale Ahora necesitaré Dar luz a esto Porque no se ve Ni un pijete Muy bien Vale esto es Cubrir de momento Ok Vamos a fabricar De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a coger la mesa Vale Vamos A bajar A ver Descubrir Bajo para abajo Ahí está Y vamos a colocar aquí La mesa Ahí estamos No se ve Pero hay una mesa Perfecto Y aquí ya tranquilamente Empezamos a hacer nuestras historias Entonces Litera escalera Algo de luz Lámpara de pared Uno de cristal Tengo uno de cristal No No pero dije Que dije Ah si 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 Espera 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 Inspeccionar Algo de esto era La vajilla No me imagino Los vasos Eso es metal Uno de cristal Vale Pues tomándolo Ahí estamos Y ahora vamos para abajo Eso es Eso es Buenísima Venga vamos Vamos a fabricar Esto lo vamos a desmontar Y vamos a tener Para poner Una lámpara de pared Buenísima Entonces yo ahora Le doy aquí a lo de colocar Lámpara de pared ¿Y por qué no me la ha colocado? No me lo colocas Porque Vale Aquí no puedo Porque está justo encima del mueble Pero aquí si Vale aquí si Ok 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 Vale pues hace una cosa Voy a tomar la mesa Voy a tomar La lámpara Y la vamos a colocar Mejor vale Primero colocamos La lámpara aquí Para que dé buena iluminación Y después colocamos la mesa Aquí pegada Vale Buenísima Eso Buenísima Esto lo vamos a desmontar Para tener un poquito más de recursos Vale Pues ya estaría Vamos para arriba Estamos a tope Trabajamos de noche ¿Por qué? Porque de día viene el tío Con lo cual trabajamos de noche Vale Yo puedo tomar todo Depósito tal Vale Yo puedo coger esto No me lo puedo llevar abajo Y esto Tomar Y este Tomar Y este Tomar ¿Por qué? Porque yo entiendo Que si nos vigilan tanto Y nos controlan tanto El tener unos depósitos Aquí abajo Escucha Es complicadete ¿Vale? Así que de momento Vamos a soltar esto aquí Para tampoco llevar un montón de peso ¿Sabéis? Gasolina Oil Y gasolina Vale Ya está Quitamos cosas sospechosas ¿Vale? Lo importante es que no haya nada sospechoso Y la caja esta Porque no puedo Así que bien Vale Tenemos la mesa Tenemos electricidad Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? A ver Mesa de trabajo De nivel 2 Necesitamos metal Madera y piedra ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Suelo de cuarto Dice suelo de calidad Para cultivar plantas En tu búnker Vale Pero yo necesito Seguir ampliando Vale Vamos a venir aquí Ajá Ah vale Y a partir de aquí Ya ampliamos lo que queramos Vale 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 ¿Por dónde quiero ampliar? Vale Vamos a ampliar Hacia la Hacia la derecha Hacia la izquierda Vamos a ampliar Hacia la izquierda Vale Como haciendo un pequeño pasillo Va a ser así Construir Suelo Ok Vale Vale Aquí vamos Deberías dormir Vale Para 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 ¿Puedo cancelar esto? Sí Vale Pues ahora Vente a dormir Corre A dormir Estamos ya en las últimas No sé que se nos caiga el tío ahí encima No, no Pero Cubre esto Cubre esto primero Cubre eso Las huellas Siempre lo primero ¿Vale? Cubrir eso Y a dormir Perfecto Perfecto Así sí Así sí Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien La cosa fluye Vale Por lo que estoy viendo en el calendario El agente viene No viene todos los días Pero sí que vendrá Por lo menos una vez al mes Porque pone aquí que el día 8 viene El agente El día 8 va a venir el agente ¿Ok? O sea que de momento el día 8 viene el agente No viene todos los días Aunque ponía que todos los días miraba Pero bueno De momento será que todos los meses viene Ojo Una cosa que no he dicho La traducción está hecha por la comunidad ¿Vale? No es una traducción literal que hayan hecho los desarrolladores Con lo cual Puede ser que Que alguna cosilla pues O no esté traducida O O vete tú a saber que con la vida ¿Vale? Entonces abrimos aquí Y comemos Ahí un poquito Por cierto Si yo abro el inventario Efectivamente ¿Vale? Esto es lo que quería ver Y esto es todo Ok Tenemos metal Bueno todo de plan de recursos Vale Pues vamos a crear Lo primero La escalera Que necesitamos metal Vamos a Esto era cristal Esto me imagino A ver Inspeccionar Esto es metal ¿No? Vale Pues toma un poquito de esto Toma un poquito de aquello No sabemos ¿Vienes o no? No puedo ir Ah bueno Porque tienes que descubrir esto Vale Dice aquí Coloca 5 suelos de tierra en el búnker Recoleta bolsas de semillas Ve al bosque durante el día Y encuentra a la herborista Y prepara el teleférico Y repara el teleférico del bosque Vale Vamos ahí Vamos ahí Poco a poco Esto Dale caña Porque esto no me lo Dale Construye No puedo salir Necesitas que te haga la escalera primero Vale Esto Desmonta Vamos a hacer la escalera primero Desmonta esto Fabricamos esto Lo que no entiendo Que si desde arriba Antes me lo ha hecho Porque ahora no me lo hace Vale Vamos a ver Vale No puedo Porque Está A ver Voy a cancelar esto Vale Vamos a hacer Hago el pasillo así de grande O No, no, no Vamos a hacerlo Voy a quitar esto Lo voy a mover todo un poco Y el pasillo que sea Así Quiero que haga esto así Construir Venga Ya no pares El tirón Vale Porque no sé si haré los huertos ahí O eso simplemente va a ser un pasillo que conecte Ahora lo vemos Venga Termina con eso Tenemos que echarnos la siesta El tema del sueño tío La resistencia Es un poco mea Al principio eh Me va a decir que me voy a dormir ya ¿No? Acaba, acaba con esto Acaba con esto Aunque sea Te duermes en el suelo Vale, vale, vale Vale Échate Una siesta Vale Échate una siesta Tranquilamente Vive la vida Y esas cosas Bueno Primer capitulillo Viendo como funciona todo Donde se van a recolectar las cosas Hay que tener cuidado Porque cuando nos vamos de expedición La cosa se complica Nos pueden atacar Y nos puede ocurrir un montón de cosas De hecho Podremos hacernos armas Ir con armas Y todo el rollo Visto que los primeros pasos Yo creo que están bastante decentillos De hecho Vamos a colocar la escalera Vale Ok La escalera que hemos dicho Que teníamos que recolocar todo esto ¿No? Si yo cojo esto Y lo tomo Incluso si tomo esto Tomo esto Tomo esto Ahí a tope ¿Vale? Vamos a mirar aquí Y pillo la mesa La mesa no puedo ponerla Porque estoy yo Porque está la luz Y la escalera Vale Vamos a hacer una cosa Toma Vale Y esto vas a poner aquí En la esquina Vale Que me imagino Que no molestará En serio No puedo poner la mesa Ahora Vale Entonces pones esto ahí ¿Pues la? Pues es tímido hombre ¿Pues la? Ahí está Vale Y ahora la escalera La puedo poner aquí abajo ¿No? Si Perfecto Vale Hay que tener en cuenta Los elementos Con lo cual Ahora tengo que fabricarme Pues otra Otra lámpara De pared Necesito otro cristal Ok Vale Esto Toma eso Toma eso Toma eso Cógelo Tuyo es Mío no Eso es Nos venimos aquí Y desmontar Ok Esto lo puedo desmontar Si Y me da metal Pero no No lo vamos a hacer No vamos a hacer Esa locura Vamos Hemos hecho La linterna La hemos hecho ¿No? ¿What? Ah no Hemos desmontado Simplemente No hemos construido esto Vale Bueno Vamos pillando el tranquillo Vamos aquí Con el recorrido Ahora si ¿No? Ahora ya Tengo que ir a linterna Vale Entonces ya Hago así Y dices De momento Pon una Pon una aquí Vale Incluso los barriles Ahora que no me estorban aquí Eso es Mira Y este se puede poner hasta detrás Perfecto Y ahí si que no me estorban para nada O sea que guay Vale Entonces Ahora tenemos La parte de El suelo ¿No? Suelo de cuarto Dice El suelo para cultivar plantas En tu búnker Ok Vamos a fabricar No se cuantos fabrican del tirón Uno ¿No? Vale Pues fabrican unos cuantos Y vamos a ver ahora Como se pone esto Vale Vete para acá Y esto Ah Vale 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 Voy a dejar No Venga Lo vamos a poner aquí al fondo Y ya veremos en un futuro Como lo hacemos Ok Tenemos uno Dos Y tres Vale Tenemos semillas Teníamos semillas Pero ¿Y dónde las guardé? Teníamos semillas Las guardé en la caja Ojo como llueve Bueno Ya habéis visto Ciclos de día Noche Llueve Perfecto ¿Ocurrirá algo si me mojo? Vale Perfecto Y tenemos más madera ahí ¿Eh? Vale Vente para acá ¿Esto qué es? A ver Semillas de zanahoria Y semillas de col Entonces yo entiendo Puedo Separar Vale Ok Entonces aquí Planta Planta rápido Inspecciona A ver Planta Y aquí simplemente Tengo que Poner esto aquí Y plantar ¿No? Ok Si yo le doy a planta rápido Me coge una del tirón Planta rápido Y me planta otra del tirón Vale ¿Esto qué necesita? Necesita luz Y necesita agua Por lo que veo Entonces Toma esto Vale Si yo Esto Estoy yo imaginándomelo Si yo pongo esta luz aquí Porque antes la hemos puesto de color rojo Vale Inspeccionar Toma Cambiar de color Ah vale O sea que no es sol Es luz Entonces yo pongo aquí Cambiar de color Morada Roja Amarilla Mira esta se está poniendo un poquito tal Y Blanca Aquí le da como poca luz Por lo que veo ¿No? A esta le da mucha luz Vale Y si yo cojo esto Y lo pongo más abajo ¿Sabéis lo que os digo? En plan de Te lo pongo aquí Ah vale vale Me dice la luz que le da Querécito tres entonces Aquí que le dé a tope la luz Vale Si lo pongo aquí en medio Le da fiti fiti Y aquí le da Pues eso Ok Vale Pues vamos a hacer un par más ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Uno más de tierra Suelo Fabricar Eh Rollo Lámparas Vale Estos estorajes Estanterías Bla 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 Deberías ir a dormir Perfecto Litera Armarios Y lámparas de pared Vale Necesitaría ir a dormir Pero ahora mismo no puedo ¿Vale? Vente aquí Toma un par de cosas Vale Hay que buscar la tienda Ver los suministros Hablar con Con la del ¿Cómo se llama? Con la del bosque Que tenemos que ir a buscar La de día Ok Vente Vente aquí Vale Y esto me vas a hacer Vale De momento Esto Me lo desmantelas Desmontar los tres Perfecto Ok Estoy muerto de sueño ¿Eh? Y me baja muchísimo Más rápido esto Vale Pero no Mira que dice aquí Cansancio Estás muy cansado Tu preparación bajará Más rápido Somno lento Te sientes un poco dormido Esto es en mal estado Y que es de noche ¿No? Es de noche Puedes terminar el día E ir a dormir Vale Si, si Pero con calma Que tenemos que hacer cosas aquí Antes de acabar esto Fabricame dos Antes Antes de que acabe Toda esta barra Tenemos que forzar aquí Lo que podamos Vale Vente aquí Mira como ha hecho aquí Con un medio Me apago ¿Sabes? Aguanta Aguanta Que Pero no ha bajado esto ¿No? Vale O sea que cuando llega Esto de dormir Te has quedado inconsciente Durante dos horas Cincuenta y siete minutos Vale Pero esto me da un poquito De energía para acabar Vale Pasa el día tres Ok 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 Vale Esto puede ocurrir Y tenemos hambre ¿No? A tope de hambre Vale Vale Ya sabemos como funciona Ya hemos visto Todos los mecanismos Ahora simplemente es Descansar apropiadamente Seguir comiendo Que de hecho No se ni cuando Teníamos de comida Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Vente a la comidita Anda Para comer Vale Que por cierto Y tenemos que Que encontrar la manera De tal Vale Pues vamos a acabar El día por aquí Vamos a plantar esto Por lo menos ¿Sabéis? En plan de Y está un poco más abajo Un poco más arriba Un poco más arriba No están a la misma altura Pero bueno Esto da bastante luz a todo ¿Vale? Están ahí a tope de luz Esto Vale Y tema del agua Entonces yo esto Agua Agua Y agua Vale Perfecto Y esto es lo que hemos cogido Del fregadero O sea que ya Van ahí más o menos ¿Vale? Está ahí la cosa Bastante guay Con lo cual Bueno, pues los cultivos Ahí van No se lo que tardará Ni de más Pero ahí va la cosa Vale, pues Vamos a dejarlo por aquí Primera toma de contacto Está bastante guay El caso es Ya os digo Construir un medio Para escapar De este país Con lo cual Esto lo podemos ocultar Y poner Vale Construir Un modo de salir De este país Sin que nos cojan Y todo esto va a ser Con el búnker Vamos a taparlo Vamos a cubrir Y lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos con más Espero que os haya gustado Y veremos si conseguimos escapar Gracias a vuestra ayuda Adiós Chao 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 Amén.